Bueno, esto se modela primero, en barro. ¿Y? Se le saca un molde de yeso, se impermeabiliza bien el molde de yeso, se le pasa un poco de cera adentro y se llena con resina líquida mezclada con un óxido que yo le puse ahí para que sea marroncito. ¿Te lleva mucho tiempo? Bueno, los tiempos son difíciles, sí, lleva tiempo todo, sí. El tiempo de modelar, pasar, es el tiempo mecánico de hacer los trabajos, ¿no? No es fácil después pulirlo, esto lleva varios días para que quede lisito y lindo. No queda bien así nomás el sacado del molde. ¿Y esto después va monumental o es esta obra así ya? Ese es el boceto. Bien. Con un boceto vos la llevas a cualquier tamaño. Yo la estoy llevando acá. ¿Ves? Acá está el boceto. Ahí lo tengo, ¿ves? Esto, ¿eh? Acá viene esta parte. Esto está así. Es hermosa, la verdad es bellísima. Y es una forma, ¿eh? Bella. No es una maternidad así nomás. No. No.